Buenas noches, bienvenidos al episodio número 37 de República de Lectores. Recuerden que este es un espacio para nosotros, quienes compartimos la lectura a través de los libros, a través de la oralidad, a través de nuestras acciones que vamos haciendo cada vez y con una gran inventiva en este periodo de contingencia. Pero sobre todo, gracias, porque juntos hemos caminado durante varios meses en los que se nos ha recomendado la sana distancia, el trabajo en casa y sobre todo el cuidado de uno mismo, porque cuidándonos nosotros también cuidamos a nuestra comunidad. Y qué mejor que hacerlo con libros, con lecturas, con esta compañía que nos hacen todas estas historias. Y Fondo de Cultura Económica ha preparado este episodio, este programa, pensando en ustedes. Pues bien, tenemos para empezar a Claudia Ontiveros, quien entrevistará a mediadoras de lectura del estado de Yucatán del programa Salas de Lectura. Estará Silvia Interian Espada y Rebeca Escobedo Hernández. Bienvenidas. Como cada semana, Eduardo Limón nos tiene preparada la efeméride. Hoy nos platicará sobre Alejandro Dumas. Antonio Estrella nos reseña Mongo Blanco de Carlos Bardem de la colección popular de Fondo de Cultura Económica. Viridiana estará entrevistando a Damiana sobre Elvia y Felipe Carrillo Puerto. Rocío Martínez, como cada semana, nos reseñará el libro Volver a la Piel, de Gerardo Porcayo, también de la colección popular de Fondo de Cultura Económica. Pilar Jiménez nos tiene preparado el libro de James Jones, del que estará platicando, con la introducción crítica de Harry Levin. Sofía Trejo estará platicando con Roseli Quijano, quien es enlace del estado de Yucatán del programa Salas de Lectura. Y para cerrar, nos acompañará Paco Taibo, quien estará charlando con nosotros y dándonos algunos pormenores de los acontecimientos de nuestra editorial, Fondo de Cultura Económica, que es de ustedes, que es nuestra, y que bastantes promociones y encuentros vendrán a futuro. Pues muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad por compartirnos. Recuerden que estamos en Fondo de Cultura Económica, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, en estas son nuestras redes sociales. Y suscríbanse, suscríbanse para que les lleguen todas nuestras notificaciones y compártanlo, compártanlo para que podamos extendernos cada vez más a más lectores. Yo me voy por mi cafecito y me siento con ustedes, cuídense mucho y estamos viéndonos por aquí. Estamos aquí el día de hoy con dos mediadoras del estado de Yucatán. Gracias por acompañarnos. La maestra Rebeca Escobedo es licenciada en Estudios Latinoamericanos. Ella trabaja actualmente en el Colegio de Bachilleres de Yucatán. La maestra Silvia Esther Interian, ella es licenciada en Educación Primaria, también docente de Educación Primaria, y nos acompaña desde Zacalum, Yucatán. Muchas gracias, bienvenidas. Ya hablando un poquito de esta trayectoria, de esta formación, que creo que ambas comparten con el tema de los docentes, me gustaría que, bueno, empezando con la maestra Rebeca, nos comentara un poco sobre su motivación. ¿Qué fue lo que la convenció para iniciarse en este proceso de mediación de lectura? Rebeca, adelante. Bueno, la motivación es que a los alumnos no les gusta leer, y como yo soy apasionada de la lectura, y empecé desde la secundaria a leer, bueno, literal, pues es muy importante para que a los alumnos, a los chicos, a los jóvenes, de alguna manera se les muestre de que la lectura es maravillosa, es impresionante, aparte de que por la cuestión educativa, el castigo, ¿no? Tienes que leer, o vas a leer que es aburrido, que es fastidioso, ¿no? Nosotros como mediadores le enseñamos la formación de la lectura, pero es una manera de disfrute, de gozo, de que sientas, de que palpes todo lo que nos escriben, o sea, disfrutar, descubrir lo que aprendes, ¿no? Entonces eso fue mi motor de los jóvenes, y que de alguna manera ellos me dicen, ¿no? Que les gusta, de alguna manera de cómo yo se los he explicado, ¿no? A través de estos diplomados y cosas que hemos llevado, ¿no? Entonces, ese es mi motor de que los jóvenes, ¿no? Y ahorita ya estoy trabajando, de hecho ya empecé a trabajar con sus padres, y la verdad se asombran, porque hasta nos retamos, ¿no? Porque, no, me voy a aburrir, es lo primero que me decían los jóvenes, ¿no? Me voy a aburrir, no, les digo, bueno, vamos a una apuesta, ¿no? Apostamos y cuando terminamos, te aburriste, no, está muy padre, me dicen, está maravilloso, ¿no? Ese es el motor. Muchas gracias, Rebeca. Silvia, cuéntanos un poquito sobre qué fue lo que te motivó para convertirte en mediadora de lectura. Antes que nada, buenos días, y muchas gracias por la invitación a formar parte de esta entrevista, de poder externar nuestras experiencias en las salas de lectura. Yo soy maestra jubilada, le dediqué 34 años al servicio, y siempre dije, la lectura va más allá de las escuelas. Entonces, por azares del destino, entro al programa Salas de Lectura en 2015, y a partir de allá no hemos parado. Hemos estado tratando de involucrar a la comunidad. Sabemos que en los pueblos las situaciones son muy difíciles para acceder a los libros. Entonces, la sala de lectura y la biblioteca forman parte de la cultura del pueblo. Entonces, a raíz de eso, intentamos acercarnos a los niños. Los niños hemos trabajado muchísimas actividades. Queremos que la lectura forme parte de su vida cotidiana. Tenemos los programas de préstamo a domicilio, tenemos actividades. Ahora que está la pandemia, hemos estado muy activos de manera virtual, y siento que la lectura para mí vino a llenar y a satisfacer tanto mis necesidades como la de los otros niños que están motivados para conocer más libros. Mi área de trabajo se refleja mucho desde preescolar, primaria y secundaria. Creo que uno de los logros que tenemos y que queremos es seguir acercándonos a la comunidad en general. Y como admiro mucho lo que dice Jorge Luis Borges, la lectura no es moda, la lectura no es obligación, la lectura tiene que ser motivo de felicidad. Y si en nuestras manos está como mediadoras acercarlos a esa parte de la lectura, yo estoy más que satisfecha con salas de lectura, con programa nacional, y sobre todo la oportunidad que nos dan para que conozcan el trabajo de los mediadores. No somos muy conocidos. Les tenemos que explicar desde al principio cómo nos hicimos mediadores. Yo les digo que desde el 2015 estamos trabajando. Y muy agradecida con que ahora nos den la oportunidad de invitar a todos los mediadores, al público en general y a nivel país, acercarnos hasta los lugares más apartados. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia. Creo que al contrario nosotros y el país también reconocer toda la labor que ustedes y en general las y los mediadores del país pues realizan en pro del fomento a la lectura. Ya vimos, bueno, que ambas, tanto Rebeca como Silvia, coinciden en este tema de acercar la lectura por disfrute a los niños y jóvenes. Quisiera que nos contaran un poco más sobre su trayectoria. Es decir, ¿qué se han encontrado en todo este tiempo en el cual han estado insertas en el fomento a la lectura que nos quisieran compartir un poco? Rebeca, ¿nos podrías comentar sobre eso? Sí, mira, la magnitud que es el programa de salas de lectura, la verdad, como dice Silvia, va más allá. De hecho, mis jóvenes, de alguna manera, cuando hacemos actividades, les hago concursos, hacemos ferias, representación de libros, salimos a lugares culturales. Ellos mismos han salido, me dice una vez, que ella antes de leer era una simple mortal. O sea, cuando me dijo eso, lo escribió, me lo hizo en una actividad y me pone, antes de leer era una simple mortal. La verdad fue impresionante porque de alguna manera rebasan. Cualquier actividad que hagamos la rebasan. Entonces, de alguna manera, ahí está mi pago de lo que es la sala de lectura. Siento que no necesitamos que nos paguen y necesitamos nada. Yo decía que nos daban unos días por tener la sala. Nunca me han dado nada a mí porque yo empecé en el 2005. Entonces, ahorita, pues ya, ya llevo algunos años y la verdad, quiero seguir más, ¿no? Más. Es algo que no necesitan que te paguen, sino que lo que te dan los alumnos es impresionante, ¿no? De alguna manera, hay unos que ya están como, ya están en camino a ser mediadores. Hay uno que ya está tomando en círculos de lectura, ya están. Entonces, eso es, pues para mí, la verdad, impresionante que los jóvenes, de alguna manera, vean la perspectiva, las perspectivas nuevas que nos plantea el programa Salas de Lectura. Y es, pues eso es la, lo más importante para mí, ¿no? Que los chicos ya les guste, que lean por gusto, no por obligación, de alguna manera. Gracias, Rebeca. Silvia, ¿puedes comentarnos un poco sobre, bueno, este proceso, esta trayectoria que has tenido, que te has encontrado en este tema de fomento a la lectura? Sí, fíjense que en el momento que empezamos a incursionar en el ámbito de la lectura y en el programa, creo que nuestras experiencias han crecido, nuestro profesionalismo ha crecido, porque a pesar de ser docentes, de estar trabajando con niños, en el programa en sí, nos permitió conocer la tarea de la mediación, la responsabilidad del mediador, así como nos involucramos a conocer los acervos, los autores, los escritores. Yo les decía a mis niños, los escritores son de carne y hueso. Aquí se los vamos a presentar, porque en la sala de lectura llevamos a dos, a dos escritores que en su momento nos hicieron el favor de visitar en la sala y yo les decía, son ellos, son escritores, son famosos. O sea, de darnos cuenta de que la tarea de escribir no es sencilla. A veces nosotros somos escritores así muy breves, pero con la tarea del programa nacional, hemos cambiado nuestra forma de pensar, hemos crecido en nuestras escrituras, en nuestro léxico, en nuestra forma de acercarnos. El programa nos brinda muchas estrategias, muchos libros. Nosotros aquí hemos presentado un sinfín de proyectos hermosos que se han enfocado a nivel comunidad. Hemos rescatado la historia de la trova yucateca, hemos rescatado la historia de la bomba, los orígenes de la bomba yucateca, hemos hablado de autores, hemos hablado de personajes, hemos representado a personajes en nuestra sala por medio de los proyectos. Y algo importante, vamos a la par con la armonía del planeta, el cuidado de la tierra, los hábitos que debemos de tener, de cómo cuidar y de dónde provienen los libros. Los niños se maravillan cuando les decimos que las hojas salen de los árboles y los libros son construidos con esos árboles. Por lo consiguiente, tenemos que cuidar el planeta. Y algo muy importante, mi sala de lectura se llama Koshok, que vamos a leer en lengua maya. Tratamos de rescatar y de revalorar la lengua maya. Y como dice Portilla, no dejemos que nuestra lengua muera. Entonces hemos crecido. Yo siento que he crecido gracias al programa y gracias a la mediación de lectura y sobre todo también a la interacción que tenemos con otros mediadores, con escritores, en la presentación de libros. La verdad, yo me siento muy maravillada y espero en Dios que esto lo podamos continuar. Algún día el virus se va a ir. Gracias, Silvia. Bueno, nos queda claro que ambas mediadoras tienen una amplia experiencia en el tema de fomento a lectura. Me gustaría que pudieran compartir para nosotros y para los mediadores del resto del país una estrategia y un reto con el cual se encuentran en estos momentos o se hayan encontrado para atraer a nuevos lectores o para mantener a nuevos lectores en la sala de lectura. ¿Rebeca, puede compartirnos algo en ese sentido? Bueno, las estrategias que yo uso, por ejemplo, como son jóvenes, trabajo con jóvenes, es de alguna manera darles de una manera bella, como dices, de felicidad, ¿no? Lo que tú como lectora lo has manejado, lo trabajas, lo sientes y la pasión de los libros, pues así es transmitirles a los alumnos que es interesante, que no es aburrida, que también ellos cualquier reflexión, cualquier libro que vean que es interesante, ah, esto es para mis chicos, ¿no? O sea, motivarles y de alguna manera yo en mi sala les hago sentir que son personitas ante todo, ¿no? O sea, les hago la diferencia de que la sala del salón de clases es uno y la sala de lectura es otro, ¿no? Y les marco bien la diferencia que son personas, que lo importante son ellos y aquí no estamos viendo conocimientos y no estamos viendo personas, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos se motivan y están contentos, ¿no? Me lo han escrito, nos sentimos relajados, nos sentimos felices, ¿no? Y de alguna manera ellos pues lo manejan así, ¿no? Es mi estrategia, hacerles sentir, motivarles, sensibilizarlos, es lo motivante. Gracias, Rebeca. Y mi reto pues sería nada más, mi reto que ahorita estoy llevando es como decir, no dejar morir la lengua maya, no la voy a hablar al 100%, tal vez ojalá que algún día sea así, lo que quiero es leerla y leerles a ellos también para que no muera poesía y leer en maya. Un libro, un libro, Rebeca, un libro que nos quieras recomendar. Un libro, pues ahorita no tengo así un libro, le recomiendo el cuento de Manuel Piñello que se llama Los bienes invisibles. Muchas gracias, Rebeca. Que les recomendaría. Silvia, de manera muy rápida, una estrategia, un reto y un libro que nos recomiendes. Bien, en lo que respecta a la estrategia, como mis usuarios son pequeños, normalmente nos abocamos a la parte lúdica, de que los libros se pueden leer, se pueden contar y se pueden jugar. Entonces, nuestro lema siempre que nosotros participamos es que a través del juego los acercamos a la lectura. Y también tengo una parte que siempre les digo, vamos a sembrar más libros para cosechar más lectores. Es importante que los niños conozcan esa parte de que los libros nos van a hacer crecer. Tengo muchísimos libros favoritos, pero de la que estoy enamorada y que sigo todos los días, incluso por las redes, es la historia de Pancho Villa, El Centauro del Norte. Este libro lo llevo conmigo desde que conocí el museo, la casa de Pancho Villa en Chihuahua. Me enamoré más de la historia del Centauro del Norte. Y como dice, la historia de mi vida se tiene que contar de distintas maneras. Es un libro que me lo he devorado y tengo dos niños lectores que han leído este libro en partes, pero están muy atareados con conocer a Pancho Villa. Y este lo recomiendo infinitamente. Estoy apasionada de la historia. Muchísimas gracias, Silvia, Rebeca, por habernos acompañado este día. Nos veremos pronto. En este momento, bueno, pasaríamos con Eduardo Limón que nos va a contar un poquito más sobre las efemérides de Alejandro Dumas. Amigos de República de Lectores, es enorme gusto saludarlos en la sección que semana a semana dedicamos a hablar de la efeméride de la semana. En esta ocasión, el turno corresponde a Alejandro Dumas, uno de los escritores con mayor personalidad, un verdadero sibarita, gastrónomo, aventurero, que hizo de su pasión la escritura, la maquinaria más grande de empleo, de creatividad en su vida. La obra de Alejandro Dumas ha pasado a la historia porque es el autor ni más ni menos que de algunos clásicos de la literatura universal como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, favorito, entre los favoritos, y El Tulipán Negro, la historia que nosotros tenemos como parte del Fondo Editorial, del Fondo de Cultura Económica, publicada dentro de la colección popular, una historia fabulosa acerca de un hombre que buscando la fórmula para tener tulipanes negros en la Holanda del siglo XVII cuando la onda con el mercado y el comercio de los tulipanes convirtió a la sociedad en una verdadera locura masiva, haya de repente una historia alterna que vincula muchísimo con este tono policiaco, emocionante de suspenso y de continua emoción que caracteriza La Pluma de Dumas un hombre que a lo largo de su vida tuvo y destuvo, tuvo y perdió dinero a manos llenas porque tuvo un teatro, fue dueño de un periódico que se llamaba Montecristo, el diario Montecristo como una de sus obras más relumbrantes o más relumbrosas o más brillantes y murió en 1870 les digo el 5 de diciembre de 1870 en la casa de campo de uno de sus hijos le dio un infarto pero todavía un año antes estuvo trabajando en un libro de recetas que incluían muchas de las que él había conocido en los muchos países que en vida visitó el gran libro de recetas de cocina de Alejandro Dumas se publicó tres años después de que él falleciera como testimonio del genio la creatividad de uno de los grandes escritores de la historia pero además de un gran ser humano que supo vivir la vida con la pasión que queda impresa en sus obras de manera que recordamos en el 150 aniversario de su fallecimiento al grande entre grandes Alejandro Dumas mongo blanco esta novela es la historia de Pedro Blanco Fernández de Trava traficante 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 de esclavos y creador de emporios pero es también un relato conmovedor sobre la condición de miles de negros africanos que engros engrosaron las filas de la esclavitud en Cuba y Brasil ubicada en el siglo 19 y desde un manicomio en Barcelona el protagonista conocido a partir de esta narración como mongo blanco el rey del homboco y el gran mago espejo sol realiza una extensa confesión al médico Alberto Castells a partir de estas conversaciones entre mongo blanco y Castells comienzan varias búsquedas para resolver diversos misterios localizar documentos ocultos que comprometían a la clase política peninsular incluida a la monarquía encabezada por María Cristina de Bormón encontrar las riquezas del mongo blanco y simultáneamente recuperar su cordura y para lograr estas tareas el doctor Castells ayudará a blanco por medio de entrevistas a recuperar su historia en esa exploración de la mente de blanco se comienza un viaje por su memoria que nos conduce a la recreación de los imperios esclavistas en el Caribe específicamente en Cuba y al fascinante mundo de las navegaciones transatlánticas y del conflicto angloespañol por el dominio oceánico piratas corsarios marinos comerciantes negreros esclavistas gobernantes forman aquí un entramado social para el tráfico y trata de seres humanos de eso da cuenta este libro pero sobre todo es un viaje personal íntimo biográfico de un ser controversial de un hombre peninsular malagueño aunque africano y cubano por convicción con una destreza narrativa magistral y un uso exacto del gran repertorio léxico del castellano carlos bardem deleita la sensibilidad del gran lector de novelas de aventuras pero también atiende a la inteligencia del lector de novelas históricas y va más allá esta obra tiene una beta de análisis sociopolítico pues nos descubre un periodo histórico de acumulación de capital a partir de la explotación de miles de esclavos la obra narra a sí mismo el comienzo de la lucha abolicionista anglosajona que como demuestra bardem sólo reformó el esclavismo con un nuevo método de generación de riqueza que se gestaría a partir de la contratación de mano de obra en jornadas laborales inhumanas y cuyas leyes transformaron a los esclavos en colonos sin que esto supusiera un cambio en la condición enajenada del trabajo en palabras del autor cambian los detalles pero el hombre es mercancía para el hombre el otro viaje del libro acaso el más desconcertante para el lector es la expedición de Pedro hacia el centro de sí mismo a los recovecos de la locura comenta Blanco pues yo creo que chiflé de tanta lectura como don Quijote metí demasiada carga en esta bodega dice señalando su cien la mente es tan extraña tiene tantos cajones sin abrir como imposibles de cerrar tantos resortes esta parte esta parte de la novela recuerda la locura del general Kurtz en Apocalipsis ahora adaptación cinematográfica del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad donde este personaje pierde la cordura en la selva y se transforma en un auténtico carnicero humano tal como sucedió lamentablemente en la realidad y no en la ficción con el mongo de gallinas el rey lomboco Pedro Blanco en efecto la locura nos asusta porque está dentro de nosotros porque la intuimos la vislumbramos feroz por un momento aunque luego nos libremos de ella a los locos nos ocultan dice Blanco en estos pudrideros porque un loco para la mayoría no es más que un boceto grotesco de sí mismo pero ¿quién no está loco en este mundo? quien diga que no está loco tiene miedo y miente parafraseando a Horacio Quiroga mongo blanco es una novela de amor de locura y de muerte en esta novela el lector se siente ávido de continuidad es una novela de 600 páginas que cuando unos se acercan al final quisiera que siguiera esta narración es una novela de locura y de la colindancia entre la realidad tal como la conocemos y la otra realidad la realidad de la gente que ha perdido lamentablemente la cordura pero sobre todo es una novela de justicia de libertad de demostrar como la esclavitud es un episodio que no ha concluido que hoy tiene otros matices pero que lamentablemente persiste en estas nuevas sociedades en estas nuevas formas de explotación del hombre por el hombre mongo blanco es un libro rebelde en el sentido de que denuncia lo que pasó pero también lo que llegó quédate en casa leyendo son tantas las posibilidades de acercamiento a esta obra y tantas sus bondades estilísticas que no tengo la menor duda en sugerir que esta novela encontrará un terreno donde cimentar su lugar en lo mejor de la narrativa hispanoamericana de este siglo cuidando caballos de palo y vacas de piedra dándoles de comer la infancia de su ensueño ansioso de servir a los hombres lo conocí hola pues bueno hoy estamos con Damiana Leyva quien nos va a estar contando un poco sobre el feminismo socialista en Yucatán y es un tema muy importante porque acabamos de pasar el día internacional contra la violencia hacia nosotras las mujeres y creemos que estos espacios permiten que empecemos a visibilizar otros trabajos Damiana Leyva ya ha estado en muchas ocasiones en este programa de República de Lectores pero les cuento un poquito quién es pues bueno Damiana es mediadora de lectura doctorante en sistemas y ambientes educativos le da mucha risa porque pues luego dice que es toda una oración muy grande decir a lo que se dedica pero creemos que es muy importante mencionar su trabajo tanto en la mediación como en los estudios que tiene tiene su maestría y ha estudiado literatura bueno es una mujer impresionante que hoy va a estar platicando con nosotros hola Damiana hola Viri buenas tardes ya ves Viri Viana Viri hola Viri muchas gracias muchas gracias por esta presentación gracias gracias por invitarme a este espacio sobre todo hablando de la conmemoración que es muy importante no solo por la fecha como para festejar sino para aprender un poquito más acerca de por qué es importante eliminar la violencia hacia las mujeres hacia nosotras exactamente pues bueno platícanos un poco sobre esto este movimiento del feminismo que se origina en Yucatán y que quizás a veces es un poco desconocido y un poco casi no sé se nombran estos movimientos pero que son de gran importancia pues hasta la fecha ¿no? todo lo que se trabaja se trabajó y trabajaron nuestras mujeres para lograr algunos importantes cambios que ahora pues estamos como disfrutando sí pues el feminismo en Yucatán estuvo muy de la mano bueno cabe decir que no hay ninguna generación espontánea si bien el feminismo socialista de Yucatán para mí ha sido muy importante tiene antecedentes en el mismo Yucatán en revistas literarias de mujeres una de las más significativas fue la siempre viva que fue del siglo 19 y si no me equivoco porque ahí si yo reconozco mi ignorancia si no me equivoco estuvo dirigida por Rita Cetina que también fue una feminista muy importante de la época obviamente este feminismo decimonónico estaba encabezado por mujeres de una sociedad un poco acomodada eran mujeres que tenían acceso a la cultura a la lectura a las artes y demás porque su posición social se lo permitía y creo yo que podemos hablar de estas herencias que se van dando con el tiempo y ya en el siglo 20 sobre todo con el movimiento revolucionario en la ciudad de México viene del norte pasa al centro y luego se va al sur más o menos en esa forma geográfica este fue determinante para este nuevo feminismo de Yucatán relacionado con la revolución y en el socialismo porque insisto en el tema no en socialismo porque los revolucionarios llegaron del norte particularmente llegó un comandante un general no me acuerdo de su posición que se llama tenía su libro por aquí aquí está Salvador Alvarado bueno este es de Francisco Paoli que ha investigado mucho sobre esta época Salvador Alvarado fue un revolucionario militar de estos que conocemos de la revolución su jefe directo era Venustiano Carranza entonces llegaron a Yucatán porque Yucatán tenía grandes arcas en oro o sea literal oro que se había acumulado de las ventas de la soga del Enequem en los barcos de la guerra ¿no? entonces era una gran 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 industria imagínense una gran sociedad de muchísimo dinero en oro de hecho estas grandes terratenientes les llamaban la casta divina por razones de este tipo y en Yucatán se fue gestando todo este problema con mucha anticipación perdón pero ahí va este es otro libro que es un antecedente de la revolución se llamó la guerra de castas justamente por ese tema de que los mayas yucatecos pertenecían a otra casta de esclavos y quienes los tenían como dueños o amos eran justamente estos grandes terratenientes la revolución mexicana ayudó mucho a empezar a cambiar esta situación de esclavitud porque realmente en 1920 todavía había esclavitud y ya que se instauró este gobierno revolucionario de la mano de Salvador Alvarado con la constitución del 17 y demás dentro de este movimiento revolucionario empezó a haber una facción un poquito más de izquierda y se empezaron a crear un grupo de socialistas ya se hacían o se denominaban socialistas encabezados por Felipe Carrillo Puerto que fue una figura muy importante perdón que hable tanto de hombres pero es importante esta persona había había conocido los movimientos en Estados Unidos los movimientos obreros estaba al tanto de lo que hacían los hermanos Magón Flores Magón estuvo con los zapatistas de Emiliano Zapata entonces cuando llega a Yucatán porque eso es un poco antes ya viene con estas ideas socialistas y obviamente su familia era una familia muy grande y pues él tenía una hermana que se llamó Elvia Carrillo Puerto entonces pues obviamente también vienen de esta misma familia que es una familia educada finalmente que tuvieron acceso a lecturas a educación y demás entonces cuando ya se logra organizar el Partido Socialista del Sureste después se separa del constitucionalismo digamos y posteriormente esto fue como en el 18 19 cuando se forma como partido ganan las elecciones y es la primera gubernatura socialista en Yucatán y en Latinoamérica que es en 1900 ay ya se me olvidó si es en el 21 o en el 22 en 1922 si no me equivoco esto esta este nuevo partido pues obviamente impulsa todos estos movimientos de izquierda y obviamente de la mano de Carrillo Puerto pues está también Elvia Carrillo Puerto que tiene toda una agenda feminista pero feminista dura izquierda a un año del gobierno socialista de Yucatán se publica una bueno esta revista ya existía pero la mejor época de la revista fue en el 23 tierra sí el gobierno fue en el 22 ah y te digo que Carrillo Puerto cuando cuando ya toma protesta como gobernador su discurso lo da completamente en maya porque obviamente la base de sus votantes fueron indígenas campesinos y obreros que eran la mayor parte de la población y obviamente en maya entonces lo primero que hizo en la tercera época de la revista fue hacer el decreto por el que se tiene la ley del divorcio abril de 1923 ya se podían divorciar las personas y ya se establecía qué pasaba cuando se divorciaban en este número en el primero que es de mayo del 23 pero en abril es el decreto que ya está el decreto del divorcio entonces desde que empiezan esta agenda socialista obviamente el tema feminista se encuentra ahí darle libertad a la mujer de que se pueda separar que pueda regresar a su autonomía jurídica que eso es algo que ahora nosotras no lo entendemos porque la tenemos pero no había autonomía jurídica o sea tú eras hija de tu esposo entonces que tú te divorciaras y tengas esta autonomía jurídica era una revolución en el ámbito del feminismo muy importante y me quedo acá porque si no me sigo hablando no te preocupes oye Damiana el trabajo de Elvia Carrillo tengo entendido que ella fue alumna de esta Rita Cetina Gutiérrez que fue como estuvo como trabajando con ella y que bueno que Rita tuvo esta participación en las revistas como poeta en la educación entonces háblanos un poquito más sobre este trabajo que después Elvia empieza a luchar y a estar porque estuvo ellas me parece que buscando que se pudiera obtener el voto aunque no lo logra directamente pero estuvo haciendo todo el trabajo sobre el voto de la mujer y hay toda una campaña ella sí fue diputada hubo ay es que los tengo por acá perdidos bueno pero les voy a compartir la imagen era ella estaba Susana Betancourt y estaba una otra 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 candidata que se llamó Gloria Mireya Rosado entonces esto también estuvo impulsado desde el gobierno socialista y en el tema educativo como tal si bien te digo que Rita Cetina tenía este grupo de la siempre vivas y a partir de ahí tenía una corriente específica ya la incursión de Elvia Carrillo Puerto dentro del gobierno socialista dio impulso a otras cosas ¿qué fue lo más importante del gobierno socialista? Establecer algo que se llamaban ligas de resistencia no había la educación como la conocemos ahora entonces habían acordado eso se hizo en unos congresos el Congreso Obrero de Motul y luego el Congreso Obrero de Izamal ese es el de Izamal y el de Motul son libros súper viejitos creo que es del 10 en 1918 se habían establecido las bases de lo que iba a ocurrir en el Partido Socialista cuáles iban a ser las bases de acción del partido y lo más importante era la educación obviamente tenían que liberar a las personas de la esclavitud y una de las formas era pues con dinero autonomía ya no ser esclavos pero también con educación y consideraron que las ligas de resistencia eran el mejor la mejor forma de organización se reunían una vez por semana normalmente los lunes algunos lo hacían los domingos se reunían por las noches después de las jornadas laborales y demás y en esas reuniones se organizaba toda una agenda supervisada por la liga de resistencia la liga central de resistencia que estaba en la ciudad de Mérida y en estas ligas de resistencia podían organizarse para aprender diferentes temas a veces habían conferencias les enseñaban a leer les enseñaban a escribir obviamente estas revistas esta revista en particular servía como un medio de educación porque aquí se habla de muchos de muchos temas feminismo agrarismo socialismo las leyes reparto agrario en fin y esto obviamente no todos sabían leer entonces que era lo que se solicitaba que se comprara en cada liga de resistencia y se leyera en las reuniones semanales para que la gente aprendiera sobre todos estos temas entonces era una forma en que podían organizar digamos de una manera rápida la educación las ligas pequeñitas tenían entre 100 y 200 asistentes semanales las ligas medianas alrededor de 400 y las ligas grandes entre 800 y 900 personas que se reunían semanalmente para aprender sobre diferentes temas esto es una herencia un poco del Ateneo o sea todo como te digo no hay como generaciones espontáneas sin embargo el el cambio que se da es que agregan muchos temas relacionados con agrarismo reparto ejidal con socialismo y con feminismo y allá el impacto que tuvo uno de los más importantes que tuvo Elvia Carrillo fue introducir un texto de una doctora que se llamaba Margarita Sanger no sé cómo se pronuncia esa fue lo peor que pudo haber hecho desde el 19 Margarita Sanger tuvo un libro que se llamó La regulación de la natalidad o la brújula del hogar esto fue digo que fue lo peor que pudo haber hecho porque tú lees ese folleto y con los conocimientos médicos de la época Margarita Sanger era doctora entonces ella partía de una premisa que las mujeres debían de tener los hijos que pudieran mantener y que era importante que sea uno consciente de la posibilidad que tenías para educar a tus hijos y ella decía o hay varios dentro de la revista hay muchos artículos de cómo las casas hogares tenían muchos niños derivado de muchas mujeres que no se podían hacer cargo de sus hijos entonces se empezó a ver como un problema de estado que las mujeres tuvieran hijos que no pudieran mantener porque luego eso se iba a ir a casas hogares que iban a estar organizados por el estado y eso iba a ser una pérdida de dinero más o menos lo mencionan de esa forma pero también es importante el tema de la independencia y que dentro de eso pues tener el número de hijos deseado imagínate estamos hablando en 1922 cuando ocurre eso fue el acabose hubo innumerables artículos de prensa sobre todo en este sentido de lintes un poco más conservadores que estuvieron en contra de esto y llegó al centro del país en particular a un periódico llamado Excelsior entonces estaban indignados de que se estuviera compartiendo esto porque era un asesinato de niños ni siquiera era eso o sea eran métodos anticonceptivos o sea ni siquiera no se podía hablar de tener el embarazo porque no se podía o sea estamos hablando de medicina que no estaba tan avanzada de cirugía y demás entonces te decía mira hazte duchas vaginales utiliza esponja hay condón existe el condón y se puede conseguir dependiendo de la calidad es el precio pero pues si no tienes intenta esto o sea este folleto estaba pensado en todas las mujeres de todos los recursos económicos para que pudieran ver dependiendo de sus recursos qué es lo que podían hacer para evitar el embarazo o sea evitar el embarazo no abortar y bueno entonces el director del Excelsior se puso de acuerdo con el cardenal el arzobispo no sé quién y ¿sabes qué se derivó de esto? que tengamos ahora el 10 de mayo esa es la historia del 10 de mayo entonces el arzobispo le dio el visto bueno al director del Excelsior y empezó a sacar una campaña sobre el 10 de mayo para ensalzar a las mujeres que son las madres abnegadas jefas de familia bueno no se decía jefa se decía ese gran ser que dirige a la familia ya sabes esas cosas ¿no? y tuvo mucha mucha importancia porque evidentemente estuvo respaldado por grupos católicos sobre todo por los caballeros de Colón que se dicen en la revista y pues obviamente ya sabemos el resto de la historia del 10 de mayo ¿verdad? somos estos seres invaluables que Dios nos ha creado y demás pero fue una campaña directa para estar en contra de lo que estaba promulga bueno promoviendo Elvia Carrillo Puerto con el folleto de Margarita Sanger oye muy interesante yo creo que esto les va bueno nos permite que nos acercamos a conocer a estas mujeres que investiguemos más de repente con textos históricos es un poquito más difícil que quienes nos dedicamos a la mediación nos acerquemos a estos textos y los compartamos en nuestras salas de lectura ¿no? pero vemos que hay maneras en cómo narrar estos sucesos que te atrapan y que son pues muy importantes no sólo para tener conocimiento de cómo se dieron las cosas para lo que hoy tenemos y lo que no sino cómo pues aprender a ver que hay otras miradas y pues empezar a justamente hacer visibles este trabajo de muchas mujeres mexicanas ¿no? que tuvieron una gran importancia entonces yo creo que este programa va a seguir esperamos que Damiana nos siga compartiendo muchos saberes sobre pues estas mujeres sobre el movimiento feminista en Yucatán y pues Damiana tiene mucho conocimiento de muchas cosas ya lo verán ustedes en otros programas pero ahora nos vamos con Rocío Martínez que nos va a hablar de volver a la piel del escritor Gerardo Porcayo muchas gracias Damiana esperamos pronto en República de Lectores que estén muy bien hasta la próxima gracias dentro de la colección popular hemos emprendido la aventura de publicar ciencia ficción la van a distinguir por el color del lomo azul eléctrico y el primer libro que publicamos de toda esta serie es justamente un autor mexicano Gerardo Horacio Porcayo y su novela Volver a la piel este libro tiene como personaje principal Alejo quien despierta después de una operación de cambio de cuerpo y está en un universo una isla ¿no? con un ambiente futurista y él empieza a recorrer la isla junto con su enfermera y se empieza a encontrar versiones de sí mismo que lo obligan a recuperar la memoria su pasado y a enfrentar un destino que resulta aterrador Gerardo Horacio Porcayo es uno de los pioneros en el ciberpunk dentro de la literatura mexicana y de la ciencia ficción ha obtenido premios y reconocimientos por su trabajo y los invitamos a leer Volver a la piel tan solo 47 pesos recuerden puede visitar su librería más cercana con todas las medidas de seguridad o meterse al fondo en línea y leer y disfrutar Volver a la piel Hola les voy a hablar del libro James Joyce Introducción Crítica que es un texto escrito por el profesor Harry Levin quien en 1941 al publicarlo era director del Departamento de Literatura Comparada en Harvard el libro tuvo su primera traducción al español realizada por Antonio Castro Leal en 1959 y forma parte de esta colección Breviarios del Fondo de Cultura Reconómica a esta que es la primera edición le han seguido por lo menos cuatro reimpresiones y ya cuenta con versión electrónica el libro es una guía crítica a las obras de Joyce donde se analiza la sencilla prosa de sus cuentos titulados Dublineses se detiene en la novela que lo hará famoso y escandaloso en el mundo Ulises el libro que da forma a lo que hoy se escribe en el terreno de la ficción fusiona el símbolo épico y da nombre al monólogo interior una obra editada en 1922 Levy llega hasta las páginas complejísimas y casi imposibles de traducir que forman parte de Finnegan's Way y es que la importancia del escritor irlandés va más allá de nuestras preferencias o aversiones se trata de un autor indispensable sin lugar a dudas logró la renovación de las letras de un modo que a pesar de los años sigue siendo moderno su compleja literatura devela un universo de referencias culturales este libro se adentra en la biografía de ese niño irlandés proveniente de una familia católica educado por jesuitas con descendencia celta y también raíces escandinavas sabemos que después de los 20 años su vida transcurrió lejos de Irlanda como el mismo Joyce lo escribe en su novela autobiográfica retrato del artista adolescente donde advierte dejar Irlanda y trabajar su escritura con tres armas el silencio el destierro y la astucia el libro sigue siendo uno de los mejores estímulos para quien desconoce la obra de Joyce y una interpretación metódica para los lectores del más grande creador del siglo XX según palabras de José Emilio Pacheco más allá de su revolución filológica y de sus cambios novelísticos Joyce conoció el interior de los seres humanos la extraordinaria traducción de Castro Lear enriquecida con citas al pie de página abundante bibliografía y la inclusión de algunas de las cartas de Joyce lo hacen un texto indispensable los invitamos a leer este breviario ¿qué tal República de Lectores? un gusto estar con ustedes lectoras y lectoras de este país un gusto que nos acompañen nuevamente hoy toca a Yucatán como lo comenté en el programa pasado estamos acompañando este programa con todas las buenas prácticas que se tienen a nivel nacional y a partir del trabajo que estamos haciendo de estos encuentros estatales en línea vamos caminando junto con los estados y mostrando en República de Lectores todo el quehacer maravilloso de las salas de lectura y de las mediadoras y mediadores ya escucharon a Silvia y a Rebeca son experiencias extraordinarias 15 y 5 años de trayectoria en el fomento a la lectura y ahorita me acompaña Roseli Quijano nuestro enlace en Yucatán y como ya lo he dicho aliados estratégicos para todo lo que tiene que ver con fomento a la lectura tenemos 32 enlaces súper comprometidos con el programa que lo cobijan cotidianamente Roseli bienvenida un gusto que nos acompañes en República de Lectores hola que tal Sofía y a todas las lectores y los lectores muchísimas gracias por este espacio para Yucatán para platicar acerca del trabajo de Salas aquí en el estado Roseli antes de entrar a cómo va el fomento a la lectura en Yucatán perdón a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria porque lo que veo es todo tu trabajo ha estado relacionado con la literatura y la identidad de Yucatán varias publicaciones trabajos en revistas trabajo con jóvenes que además ya tiene reconocimientos y premios aunque sea de manera breve Roseli cuéntanos un poquito de esto además eres mediadora mediadora de salas de lectura entonces bueno de veras mejor no nos pudo ir adelante Roseli por favor gracias Sofía pues brevemente sí yo estudié la carrera de literatura soy antropóloga pero me dediqué a la docencia desde hace más de 16 años y justo con jóvenes de bachillerato y ahí comenzó mi camino digamos en este trabajo de fomento a la lectura para generar espacios alternativos hasta que llegué a salas de lectura hace 11 años y salas de lectura me cobijó me dio las herramientas me dio todo lo que se requiere para hacer un trabajo de mediación de lectura que es muy diferente al trabajo docente van hermanados pero son diferentes y de ahí pues obviamente me enamoré de este trabajo me enamoré de este programa que me ha dado tanto y del cual también he obtenido muchas satisfacciones y justo más bien el trabajo ha sido encaminado con jóvenes de bachillerato con diferentes proyectos uno que en 2015 obtuvo el premio México Lee un proyecto que se llama leer se ha dicho que se implementa en colegio de bachilleres justo ahí está Rebeca que nos acaba de platicar un poco acerca de ello y la verdad es que también creo que siempre anhelaba llegar a poder estar más cerca de la coordinación de salas y ahora hacer enlace me toca la oportunidad de serlo por este tiempo y estoy muy feliz y muy agradecida porque en el poquito tiempo que llevo como enlace gracias a ustedes hemos podido hacer varias cosas y las que nos faltan todavía por realizar muchísimas gracias Roselia así es es una trayectoria muy cercana a los jóvenes con muy buenas prácticas con 11 años de trayectoria en el programa y ahorita haciendo el enlace con este perfil yo creo que de veras estamos avanzando de manera muy significativa en Yucatán en general el acompañamiento que hemos tenido por parte de nuestros enlaces en Yucatán ha sido extraordinario ahora iríamos con el tema ¿cómo está el fomento a la lectura en Yucatán? ¿cuál es tu perspectiva? ¿de qué va el fomento a la lectura en Yucatán? Roselia pues aquí en Yucatán la verdad es que tenemos un gran número de salas de lectura de mediadores y mediadoras que pues han estado trabajando de manera muy constante algunos que son pues los digamos los que iniciaron en el programa que ya tienen una larga trayectoria pero también a partir de la oportunidad de círculos de lectura entró una nueva generación y una nueva oleada de mediadores que han traído y han nutrido muchísimo este equipo porque más que nada creo que estas divisiones del trabajo como por generaciones se han ido gracias a los encuentros gracias a las diferentes actividades se han ido como que como que dejando de ser tan marcadas y hay un trabajo muy colaborativo y creo que aquí en Yucatán el trabajo de fomento a la lectura está en diferentes partes están también en el interior del estado está en en Mérida propiamente pero hay un trabajo que ya se visibiliza muy fuerte porque ahora con bueno todo esto que nos trajo la pandemia de trabajar a través de lo virtual nos ha dado la oportunidad de ver el gran trabajo que ellos realizan porque muchos con una facilidad mudaron a estas estas nuevas formas y creo que esto nos ayudó muchísimo a visibilizar el trabajo que se hace en Yucatán por parte de los mediadores así es así es son son incansables y si esta puerta se cerró abrimos la otra y es búsquedas y experimentaciones sí yo creo que que esa ha sido la constante a nivel nacional de que nuestras mediadoras y mediadores están cercanos a sus comunidades lectoras con diferentes estrategias y ciertamente o sea sí ha sido un impacto fuerte esto de la pandemia pero no están en la búsqueda constante para seguir cobijando sus comunidades lectoras eso es totalmente cierto Roseli dos temas muy bueno muy puntual nada más que se ha trabajado en torno a los pueblos originarios y esto de las lenguas mayas en Yucatán hacia dónde ha caminado esto pues aparte que tenemos salas de lectura que como veíamos a Silvia hace un momento platicando justo Silvia es una de las salas de lectura con comunidad de mayablantes así hay otra otro número importante de mediadores el año pasado en el 2019 también como parte de las propuestas de salas de lectura se editó una colección de plaquets en lengua maya una colección que fue justo para las y los mediadores del programa salas de lectura de aquí de Yucatán se distribuyó para todos los mediadores y creo que bueno esto es justo algo que se ha impulsado o se está impulsando que gracias al trabajo también de los mediadores que nos ayudan también a seguir fomentando la lectura en lengua maya y bueno hasta plaquets vino como a complementar este trabajo y por supuesto también vendrán otras actividades que vamos a poder coordinar para seguir apoyando este trabajo para impulsar a las lenguas originales felicidades esto es totalmente pertinente y más en estos tiempos cuando ya nuestras lenguas de los pueblos originarios son lenguas nacionales por último y de manera muy ejecutiva Roseli que le deja a Yucatán esta propuesta que arrancamos el año pasado de estos encuentros estatales y estas jornadas de fomento con esta con esta iniciativa de hacer trabajo horizontal y colaborativo entre salas de lectura donde nuestras salas y mediadoras y mediadores son los protagonistas que le deja a Yucatán esta experiencia pues ambos encuentros digo uno el más reciente con un cambio radical que no nos imaginábamos que iba a tener pero que fue muy provechoso la verdad es que estos encuentros tanto el presencial que se hizo en 2019 como en virtual ahora en este año han sido una gran oportunidad para justamente para encontrar estos espacios estas fortalezas que tienen nuestros mediadores y que nos han ayudado a generar este trabajo como bien dices de manera horizontal a través de los laboratorios que se han implementado todos los mediadores tienen una habilidad una fortaleza un talento algo en lo que ellos son digamos como que profesionales en ese aspecto y realmente el cuerpo de mediadores de lectura de Yucatán está plagado de ello entonces de manera muy horizontal de manera también muy generosa ellos han accedido a que hagamos estos laboratorios donde mes a mes cada uno comparte algo de lo que es parte de su profesión o algo que manejan un tema que dominan y hemos podido tener una gran experiencia porque justo todos nos compartimos algo y aprendemos algo para mejorar y para implementar en nuestras salas de lectura entonces creo que los encuentros aún siendo en este año tan paradigmático y tan fuera de lo que imaginamos extrañamos muchísimo el apapacho porque aquí los yucatecos tú lo sabes Sofía somos bien apapachadores bien alegres siempre terminaba en baile en canto en abrazos bueno no hubo pero justo en lo virtual hubo el sentimiento también que muchos pudieron percibir porque finalmente la lectura siempre nos lleva a eso y me da mucho gusto que en los encuentros se siga fortaleciendo este aspecto finalmente humano y la gran labor que realizan los mediadores de lectura coincido plenamente yucatán así es con todo y las dificultades de esta virtualidad y sus oportunidades que también que nos brinda fue un evento festivo donde se compartieron saberes se vieron regiones se alzó la mirada y se vio el estado pues muchísimas gracias Roseli por acompañarnos esta es la la buena práctica de yucatán desde sus mediadoras y desde nuestro enlace con un perfil pues muy rico siempre ligada Roseli a la literatura y además es mediadora gracias república de lectores por acompañarnos gracias a los estados que nos están viendo vamos al siguiente momento cerramos con Paco Ignacio Taibo esta república de lectores muchísimas gracias y buenas noches gracias a todos gracias a todos